Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Aquí estoy de nuevo, mi querido suscriptor. Espero que en el día de hoy se encuentren al 100. Vámonos a hablar en el día de hoy de este tema que creo que muchas personas pues creen que es falso. Todo esto que esta señora pues ha estado mostrándonos en los últimos días. Y le voy a decir por qué. Vamos a hablar de Noemi que supuestamente a ella le han prohibido grabar a la Kaylee. Pero fíjense bien, todo es una estrategia para ganar vista, para ganar suscriptores. Sabemos que a ella pues el berrinche de Luchi le fue muy bien porque le terminaron su casa. Además ella se aprovechó, hizo un nuevo canal. Este, también el Wilde les regaló para atrás el canal que él lo estaba administrando. Porque supuestamente había unos berrinches entre ellos, como siempre. Pero es toda una polémica para ello mismo. Este, al final están detrás de cámaras juntos y revueltos como el huevo y el tomate. Pues déjeme decirle que ella subió un video donde pues no pedí permiso, así decir el título, para grabar a Kaylee. Otros títulos también, decía otro video, me preguntan si me reclamaron por grabar a la Kaylee. Todo es una estrategia, todo es una mentira de esta señora. Si es ella que está administrando estos dos canales, es ella la mentirosa. No culpen a Wilde de esto que esta señora pues hace su berrinche. Siempre para llamar a la atención. Señores, no me quiero ni imaginar los dolores de cabeza que esta señora le da a este señor aún. Porque para qué estar pues tratando de crear una polémica entre ellos dos. Porque déjeme decirle que al ella subir estos videos donde no pedí permiso, donde esto que lo otro. O sea, los suscriptores estaban molestos con el papá de su hijo. Donde muchos, ya habían como 500 likes en un comentario. Que supuestamente iban a retirar pues la suscripción del canal de Wilde. Porque Wilde se ha portado muy mal con Noemí. Pero cuando no estas personas han tenido estos berrinches. Solamente es una polémica para llamar a la atención y engañar a los suscriptores. Como es este caso. Esta señora pues solamente utilizó este título para que la persona mire los videos, señores. Algunas personas pues no quieren abrir los ojos de que es todo realidad. Pero si se ponen atención y escuchan bien el video minuto por minuto. Ahí ella no habla absolutamente de nada. O sea, que solamente ella pone el título y ahí ustedes miran y ya. Todo es un engaño para aquella persona pues que no están despiertos. Que no están en alerta para analizar los videos. Y para encontrar la mentira de estas personas que caen en su propia. Ellos siempre tratan la manera de engañar. Ese es el objetivo. Y están cayendo muy mal estas personas. De las personas ya se están ganando muchas malas voluntades. Hay personas que piensan que Noemí aún vive en Tepe. Señores, Noemí está viviendo en el jabalí. Ella solamente va a Tepe a grabar videos. Y cuando va a grabar hasta 100 videos en dos días. Y luego baja trabajo para el jabalí. Y ahí ella comienza a subir los videos. El que sabe de YouTube sabe a qué yo me refiero. Qué es lo que ella hace. Videos pregrabados. Luego tú los subes. Pon el título. Y ahí y ya. O sea, que esta señora lo único que ha hecho es engañar a sus suscriptores. Y lo siguen haciendo una vez más. Ahora, ella está en el canal de Gaelito y Noemí. Y a la misma vez sube video en el canal de Las González. Pero a veces con diferentes títulos. Pero como quiera llaman a la atención. Donde creo que le ha estado sacando provecho. Porque tiene mucha vista en el nuevo canal. Acerca de este tema de si grabo o no grabo a la Kelly. Que ya estas personas pues ya están tan apegados a esta señora Kelly. Que no la quieren dejar que vuele. Pues todo el mundo está encima de ella. Porque le ha generado bastante dinero a cada uno de ellos. Entonces ella pues en su nuevo canal pues quería la primicia. Y ahí la consiguió. Pues ahora de esos videos pues se va a hacer un par de quesal a nombre de la Kelly. Como todos los demás. Así que así están las cosas con esta señora. Sigue mintiéndole a los suscriptores. Porque eso es el objetivo de cada uno de ellos. Y ya ustedes saben. Siempre la están criticando. Pero como no. Si siempre están subiendo estos videos con estos títulos falsos. Entonces aquí engañan a la persona. Y creo que está muy mal que jueguen con los sentimientos de los suscriptores. Así que hasta aquí el video de hoy. Yo espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like y su comentario. Y yo lo miro en un próximo video. Bendiciones. Adiós.